Bienvenida, bienvenido, muchas gracias por estar del otro lado. Punto UNE es la propuesta. Empezamos nosotros con la idea de compartir mucho material desde la Universidad Nacional del Nordeste y estaremos hablando, por supuesto, de salud, de educación, de gestión, también la creatividad, arte, ciencia, un mundo para compartirte a través de esta propuesta. Punto UNE inicia de esta manera. Hablamos del dengue, conocemos más acerca de esta enfermedad. También es importante, fundamental, tener información acerca del mosquito. Ciclo lectivo 2024, son más de 13.000 los ingresantes para este año en diferentes unidades académicas. Es parte, sin lugar a dudas, de la vida universitaria, de la vida en general, el arte, la creatividad, la innovación. Un atleta paralímpico y más allá de la disciplina, compasión, restauración ecológica. La respuesta de la naturaleza con intervención o no del hombre. Desde Punto UNE abordaremos un tema que tiene que ver con una cuestión sanitaria. Hablamos del dengue, conocemos más acerca de esta enfermedad, acerca de los síntomas y tantas otras características. Desde el Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales, consultamos con la doctora Claudia Mendoza. Si nosotros miramos un poco el cuadro o la fotografía de lo que vemos hoy en esta área metropolitana, el dengue, en esta zona, ¿qué vemos? En líneas generales, los casos que se producen en nuestra zona, en nuestra área metropolitana, es neve. Un dengue leve que puede ir acompañado a veces de otros síntomas como dolor, distensión abdominal, náuseas persistentes, vómitos, diarreas. Aparecen posteriores a la caída de la fiebre. La fiebre puede durar hasta 5 o 7 días. Posterior a las 48 horas de la caída de fiebre, el paciente puede o mejorar, deseenfermedar o empeorar. Y ahí es cuando comienzan los signos de alarma. Entonces, doctora, a veces uno piensa, y sobre todo porque tenemos en la memoria reciente todo lo que aprendimos con el COVID, ¿no? Y en el COVID era, bueno, la fiebre, controlar la fiebre, ver hasta dónde llega. Ahora acá es, pasó la fiebre, pero no por eso vamos a dejar de estar alertas. Y ahí es cuando tenemos que empezar a tener cuidado. ¿Y por qué? ¿Qué órganos afecta prioritariamente al dengue? Cuando ingresa el virus al cuerpo humano, lo que hace es que se producen una serie de citoquinas proinflamatorias, unas reacciones, que lo que hacen es alterar el sistema de coagulación y el endotelio vascular. Produce lo que nosotros llamamos fuga de plasma. Que este plasma se empieza a acumular en el área cardíaca, empieza a acumularse en las pleuras, empieza a acumularse en el sistema nervioso. Y el dengue, como te dije, puede ser un dengue leve con o sin signos de alarma, que es lo que yo te decía del dolor abdominal y demás, y con o sin situaciones coexistentes. ¿Cuáles son las situaciones coexistentes? Un estado de embarazo, los niños, los pediátricos, los pacientes pediátricos, sobre todo los niños, los bebés menores de seis meses, los adultos mayores, porque estos son los pacientes que muy rápidamente se deshidratan. Claro. Y después las patologías de base, las comorbilidades de un paciente obeso, un paciente que tenga determinadas enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, alguna miopatía, los hemáticos, también pueden llevar a desencadenar o hay que observarlos más. En este periodo de incubación, el mosquito que la picó a usted, y usted está incubando, me pica a mí, yo también me contagio, ¿cómo es esa convivencia? Nosotros no podemos saber dónde nos picó o dónde nos contagiamos. Claro. Empezás a los cinco días a tener síntomas de caimiento general, que vaya primeramente con fiebre, ya empezás a tener dolores musculares, todos los síntomas que podemos decir que es en nuestras zonas de vecino, hasta que se demuestre lo contrario con laboratorio, con la serología, es rengue. Claro. Vos convivís con determinado grupo de mosquitos, o sea, los mosquitos conviven con vos. Yo le digo al paciente, son tus mosquitos, los mosquitos viven con nosotros, no es que están lejos los mosquitos, están afuera, están dentro de nuestro domicilio. Claro. Y esos mosquitos pueden no estar infectados. Entonces vos, que estás infectado, venís y le contagias a esos mosquitos. ¿Qué pasa con ese mosquito? Hace un periodo de incubación, el mosquito una vez que se contagia del dengue, hasta que muere, tiene dengue. O sea que yo lo contagio al mosquito y el mosquito contagia a mi familia. Ah, mi familia. Por eso es que es muy importante el aislamiento del paciente, el uso del repelente, el uso de mecanismos físicos, por ejemplo, mosquitero en las ventanas. Los remedios caseros de tipo licuado té y demás de hojas de algunas plantas y algunos árboles como el mamón y demás. Bueno. ¿Qué hacemos con eso? Mira, esas hojas, esas infusiones milenarias, ya nuestras abuelas nos daban infusiones. Si bien el mamón está comprobado, la razón es que tiene muchas propiedades antioxidantes, según algunos informes, pueden aumentar el recuento de plaquetas. Es ahí donde actúa. Claro. Pero no está comprobado científicamente. No descansemos en que estamos salvados porque estamos tomando una infusión de mamón. Tiene mucho que ver el sistema inmunológico del paciente previo a la infección. Es decir, a mejor calidad de vida, más herramientas para defendernos de la enfermedad. Y no tener miedo en el sentido de que lo más importante acá cuando uno empieza con los síntomas es la hidratación. Bien. Porque este es un paciente que, en general, no tiene hambre, tiene anorexia, no quiere comer, está tirado, sentado o arrojado en una cama, no tiene, está desganado totalmente. No importa si no, yo siempre le digo a los pacientes, no importa si no come. Measóides. Debe hidratarse. ¿Y con qué debe hidratarse? Con agua mineral. Si uno no tiene acceso a poder comprar agua mineral, bueno, hierva el agua, le digo, deja enfriar y tome mucha agua. Jugos, hacerse jugos, hacerse con frutas, hacerse licuados, hacerse caldos de verduras. Y ese caldo colado tiene minerales. Entonces vos le estás incorporando minerales a tu cuerpo. Gelatinas, todo lo que es el líquido, puede incorporar. Doctora, muchísimas gracias. Por favor. Seguimos con el tema, pero desde otro ángulo. Y ahora vamos a consultar con la doctora Marina Stein, del Instituto de Medicina Regional, porque también es importante, fundamental, prevenir, tomar conciencia y tener información acerca del mosquito. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, el mosquito Aedes aegypti prefiere, es más activo de día. Bueno, su actividad principal es en este horario, pero no es la única actividad. Si tiene hambre, tiene una necesidad fisiológica la hembra de alimentarse, está dentro de tu casa, vos tenés la luz encendida, va a estar activo. O sea, no es que se va a dormir. Entonces, sí, es verdad, naturalmente o en la naturaleza, su principal actividad es diurna. Pero si está dentro de la casa, eso puede cambiar. Mi nombre es Marina Stein, estamos actualmente en el insectario del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Aquí es un espacio donde trabajamos con los insectos, con los que realizamos investigaciones. En particular, nosotros trabajamos con el insecto mosquito vector de dengue, que es Aedes aegypti. Y bueno, actualmente estamos desarrollando diferentes investigaciones para conocer aspectos de su biología, tanto de la provincia de poblaciones del mosquito de la provincia del Chaco como de la provincia de Corrientes. Si los humanos podemos vivir sin los mosquitos, sí, seguramente los humanos podemos vivir sin muchas cosas. Si conviene extinguirlos para los humanos, bueno, en particular no sabemos cuál sería el efecto final de la extinción de los mosquitos, pero tenemos que pensar que hay más de 3.500 especies a nivel mundial. En Argentina en particular hay más de 240. Sería muy difícil pensar en que podemos realizar una extinción de los mosquitos y de todas las especies. Y estamos hablando solamente de las especies conocidas. Mejor hablar de controlar las abundancias de especies que en particular nos afectan, porque conocemos que son vectores de virus que afectan nuestra salud. Los mosquitos sabemos que son parte de un ecosistema, son alimento de otros animales y a su vez también pueden actuar como polinizadores, porque tanto las hembras como los machos de estos insectos se alimentan de los jugos vegetales y del néctar de las flores. Entonces cumplen dentro del ecosistema un rol que es importante. El 6% nada más de todas las especies conocidas se sabe que pueden transmitir algún patógeno. Y en particular en Argentina, bueno, tenemos también pocas especies conocidas como vectores. Y bueno, nuestro principal vector de virus dengue y zika, chikungunya, que es el Aedes aegypti, que está presente en prácticamente todas las provincias argentinas, excepto en aquellas que están en la Patagonia o en Tierra del Fuego. Y bueno, la importancia, no de extinguirlo, pero sí de poder controlar sus abundancias. Lo primero que tenemos que conocer es su ciclo de vida, es decir, dónde se cría estos insectos. Tienen cuatro etapas de desarrollo, la etapa de huevo, luego la etapa de larva, que a su vez se divide en cuatro estadios larvales, uno, dos, tres y cuatro. Por ejemplo, le sucede la etapa de pupa, todas estas etapas que se denominan inmaduras, son etapas que ocurren en el agua. Y por último, la etapa del adulto, sí, aeroterrestre, que vive en un hábitat completamente diferente a las etapas inmaduras. Entonces, dónde tengo que centrar nuestro foco de esa prevención y de ese control es en los hábitats larvales donde la especie se cría. Donde se cría en cualquier tipo de recipiente artificial que pueda acumular un poco de agua, preferentemente que esté a la sombra o en cualquier espacio urbano. Pero no biponen directamente sobre la superficie del agua, sino que lo hacen adhiriendo los huevos a la cara interna de esos recipientes. Y cuando ese huevo es inundado, pasadas las 48 horas, eclosiona, se rompe el cascarón, aparecen las larvas. Esta especie no deposita en charco, no deposita en zanja, no deposita sobre la tierra y no deposita en las lagunas y en los ríos, los huevos. Y a lo largo de toda su vida, una hembra puede depositar hasta 300 huevos, sí, entre 300 y 400 huevos. La sobrevida, por ejemplo, del mosquito adulto y también de los inmaduros, se ve afectada por las temperaturas bajas. Por debajo de los 10 grados se sabe que no vive el adulto. Si esa temperatura de 10 grados no se mantiene a lo largo de todo el invierno, que es lo que nos pasó en el último invierno, esta población, es decir, este insecto puede mantener su reproducción. Eso ha hecho que la actual epidemia se haya desencadenado más tempranamente en nuestra región de lo que ocurría en años anteriores. Lo primero que hay que pensar es que las actividades de prevención no deben concentrarse en la época estival, porque ahí ya llegamos tarde, porque ya tenemos altas poblaciones o altas densidades del insecto adulto, sino que debe realizarse durante todo el año y fundamentalmente en el invierno, donde tenemos menos mosquitos, donde el mosquito estaría principalmente en su etapa de huevo. Y por otro lado, los organismos gubernamentales pensar en que deben proveer de agua potable de red eficiente, de manera eficiente, para que las poblaciones no necesiten acumularlo. Desde Punto UNE nos vamos a la pausa y en un rato, mucho más para todos ustedes. UNEMedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar UNEMedios El portal de noticias de tu universidad Un nuevo ciclo lectivo, ciclo lectivo 2024 y desde la Universidad Nacional del Nordeste tuvimos la posibilidad, desde Punto UNE, de conversar con la Secretaria General Académica. Y es que la doctora Patricia Demut, entre otras cosas, nos comenta acerca de los desafíos. Y es que son más de 13.000 los ingresantes para este año en diferentes unidades académicas. Compartimos la nota. Estamos muy contentos en compartirles que estamos iniciando el nuevo año lectivo 2024 con más de 13.000 estudiantes en el primer periodo de inscripción. Este año, como novedad, tenemos el inicio del trayecto integrado de las carreras de Ingeniería. En principio, en tres extensiones sáulicas de corrientes, vamos a estar dictando el ciclo integrado, el primer año del ciclo integrado de las carreras en Goya, en Santo Tomé y en Ituzaingó. En nuestra universidad hay ocho ingenierías que están distribuidas entre las Facultades de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad, propiamente, de Ingeniería en Resistencia. Los cuerpos académicos de estas facultades se juntaron para poder definir cuáles son las materias en común de ese primer año. Son alrededor de 900 horas. Que les puede permitir a nuestros chicos del interior elegir en este primer año, cursar el ciclo integrado y después tomar recién la decisión de sumarse a una carrera en sede central a la ingeniería que ellos gusten. Y, por supuesto, aquí en las sedes centrales de Resistencia y de Corrientes Capital, con todas nuestras carreras abiertas y en funcionamiento al día de la fecha. Así que le queremos dar la bienvenida a este nuevo año y a toda la comunidad universitaria y deseándoles éxitos a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros profesores, al equipo no docente que acompaña todo el tiempo a esta universidad para que sea para todos el mejor año posible. Muchas gracias. En hecho, para seguir conociendo desde Punto Une, ahora ha llegado el momento de hablar de restauración ecológica. Tuvimos la posibilidad de conversar con la doctora Rosario Montiel, quien nos cuenta acerca de la importancia del conocimiento, de la investigación y de la intervención o no del hombre en la naturaleza. Por eso, vamos a compartir el siguiente material. La restauración ecológica, restauración de ecosistemas, en realidad, permite recuperar ambientes tanto productivos, urbanos, no solamente ambientes que sufrieron incendios. Por eso, es importante la difusión y entender que a veces es necesario también dejar que el ecosistema se recupere solo, a veces lo hace solo y a veces necesita de nuestra intervención de diferentes técnicas, ya sea implantando árboles como es lo que hacemos acá, ya sea acercando y evitando que se siga degradando, ya sea evitando que pase nuevamente el fuego. Pero es un paquete de técnicas que se utilizan. No solamente plantar árboles, que quizás es lo que más llama la atención o más gusta, pero bueno, la técnica de restauración a partir de implantación también ayuda mucho a la sociedad porque viendo todo, durante las jornadas de restauración que hacemos y los voluntariados, la gente se involucra mucho en la plantación. Luego de los incendios, mucha gente comenzó a conocer esta práctica de la restauración ecológica, que es tanto una ciencia como una práctica, pero bueno, no es solamente aplicado en estos casos, en los casos de incendios, ayuda a recuperar ambientes que sufrieron degradación de todo tipo, desde ambientes urbanos, ambientes productivos y también restauraciones ecológicas como esto que vemos acá. Pero bueno, es una ciencia que todavía es bastante nueva, por eso es importante la investigación en este campo. Y bueno, los incendios forman parte de nuestro ecosistema, por lo que es necesario, obviamente, tomar las medidas necesarias para evitar, en este caso, que este tipo de parcelas se prendan fuego, porque si no estamos haciendo un trabajo en vano. Pero también, esto es justamente tener en cuenta que es algo que va a suceder y puede ser que suceda de forma más frecuente en el futuro, por lo que tenemos que estar preparados tanto para la prevención como para la posterior restauración de ecosistemas que sufran incendios y que lo necesiten. Y también, en el momento de restauración, es importante tener en cuenta que las especies que pongamos tienen que ser tolerantes al fuego, tenemos que intentar de que sean tolerantes al fuego porque es probable que en algún momento, en el futuro cercano, pueda ocurrir un incendio. Entonces, tenemos que tener al fuego como un componente natural y también, en algunos casos artificial, pero un componente del ecosistema. No ir separados de él. Es muy satisfactorio ver cuando uno llega y ve que los árboles han crecido. Obviamente, algunos en el camino van quedando, pero desde que uno la junta a las semillas, ya sabe que quizás el día de mañana eso pueda ser un árbol que le dé sustento a la fauna. Es realmente muy gratificante y la restauración ecológica es una práctica que viene para quedarse. Es una herramienta de probar eficacia contra el cambio climático. Por lo tanto, es sumamente importante su difusión y también su investigación en este campo porque para nuestra ecoregión es muy necesaria la investigación sobre restauración. Un atleta paralímpico desde la comunidad universitaria, pertenece a la comunidad universitaria y nos cuenta acerca de la pasión, la disciplina. Es un gusto presentar a Alejandro Magno Vera. Mi nombre es Alejandro Magno Vera. Mi disciplina deportiva es el remo adaptado. Mi dificultad por ahí es un poquito cuando tengo que subir al bote antes de comenzar a entrenar por mi problema físico, pero tengo la ayuda de los chicos que trabajan acá en el club y a partir de ahí, bueno, bajo al río. Mi rutina es entrenamiento en doble turno y a veces en triple turno y no tengo sábado, domingo ni feriados. El río Paraná es muy caudaloso, es demasiado caudaloso, hay días que están muy picados y la corriente es fuertísima. Contra eso tengo que pelear todos los días, excepto cuando voy a entrenar al Nordelta, en Buenos Aires, que sí entrenamos en el lago y muchas veces el río está calmo. A veces esto me beneficia porque tengo que hacer más fuerza, pero me saca técnica. Es decir, en cambio, entonces, acá me enfoco en la fuerza y cuando viajo y concentro en Tigre, nos enfocamos con el entrenador en la técnica. El río para mí es algo magnífico. Creo que es una de las, ¿cómo podría decirte que es lo que las personas pueden estar y mirar? Y calma, calma mucho. El ruido del agua, mirar, calma. Y para mí es algo como que ya, si no vengo a entrenar ya lo extraño, extraño el agua. Y bueno, todos los días de venir y venir al río me resulta muy gratificante. Sé que tengo que venir a hacer fuerza, sé que tengo que venir a dar todo lo que puedo de mí. Pero a su vez es como que es gratificante, lo hago con placer. En Punto UNE ha llegado el momento de compartir una nueva pausa y en instantes continuamos. UNEMedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcast, videos de entrevistas, contenido multimedia y radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar UNEMedios, el portal de noticias de tu universidad. Es parte, sin lugar a dudas, de la vida universitaria, de la vida en general, el arte, la creatividad, la innovación. Y entonces vamos a compartir ahora algo que tiene que ver con todos estos ejes, estos puntos. El arquitecto Javier Vargas, director del Centro Cultural Nordeste, nos cuenta lo siguiente. La mirada es el vínculo del artista con la creación. Su arte es experiencia plasmada, encarnada desde todas sus dimensiones. Su obra es percepción aguda del universo, que le permite reflejarlo en el arte, convirtiéndose en un medio poderoso para la reflexión y la transformación. El artista es sensibilidad e impacto, acción y reacción, comunicación y expresión. Es sin duda manifestación profunda y personal de la experiencia humana. Es vocación al servicio de la belleza. Ha llegado el final de esta propuesta, ha llegado el final de Punto UNE. Y seguramente con la invitación para encontrarnos en una próxima edición. medios.une.edu.ar La invitación para que puedan tener la información de la Universidad Nacional del Nordeste con cada una de sus novedades, unidades académicas y actividades varias. Y así además también la invitación para que puedan escuchar la radio de la Universidad. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!